Hola amigos, soy Fernando Lozilla, enólogo de Viña Los Perdices, estamos en los viñedos de la bodega. Quería presentarles el Betiberdo 2015. Este varietal fue cosechado en cajas de 18 kilos y elaborado a través de una vinificación tradicional con selección de uva y luego fermentado y macerado pre y post fermentación en tanque de acero inoxidable. Finalmente al descube se coloca en barricas de roble francés en un 80% el volumen y un 20% en barricas de roble americano para al final ser fraccionado y colocado en botella antes de salir al mercado que se guarda durante un año. Es un vino muy interesante, esta es una línea ala colorada, es una línea de vinos menos conocidos, una línea de exploración que llamamos nosotros, en el cual hay Caverne Franc, Ancelota y Betiberdo, que fue el último producto que sacamos en esta línea. Como características generales son vinos de buena intensidad de color, son vinos elaborados de una forma que tenga un estilo de vinos suaves, que no sean agresivos porque son vinos robustos, que tienen buena estructura y una buena cantidad de taninos. Por lo tanto la madera es un buen ensamble para que tenga un gran potenciante guarda, pero a su vez haga el vino mucho más bebible, mucho más suave y que la gente lo pueda disfrutar. ¡Gracias!